Segurísimo, top 10. Sí. Sin embargo, pues ya sabes, siempre existen estas dudas alrededor. Yo sé que los rankings tienen sus métodos y todo, pero de verdad yo siento que es cierto. Vaya, es la neta, porque... O sea, Muteis quedó segundo en Genesis y se lo estaban siguiendo en décimo. What's that? What's that, buddy? Tienes duda alguna. Y aparte, pues bueno, digo, SkyJ un jugador extremadamente talentoso, pero mira, ahora vamos a tener... Ah, la Pilot Descargo. No va a optar en este momento por el Cloud ni la Pari Mitra. Ahora, Spargo me parece que todo el Tornado ha estado utilizando Pilot y Lucina. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le va a Spargo contra SkyJ con esta Pilot. La verdad, no sé qué esperar. No sé si han jugado este matchup específicamente antes, pero Spargo está dominando bastante. De hecho, hablando de los personajes de Spargo, ayer sacó a Cloud solamente en dobles y un par de jueves y no le fue bien. Entonces, creo que es una nueva filosofía aquí contra Captain Krupp. Le costó un poquito, pero pues se mantuvo con Pilot en la mayor parte del set. Luego se cambió a Lucina. Entonces, hasta eso, consideren que el día de hoy Main es Violet, Secondary es Lucina. Cloud y Pyramithra ahorita no existen, pero parece que no son tan necesarios. En la ventaja de porcentajes, Spargo le está yendo muy bien. Pero una cosa importante a recalcar, SkyJ usualmente empieza sus sets sin usar especiales. La primer match suele ser sin especiales. Aquí la primera stock creo que no ha sacado ni un revenge. Y pues de momento solamente los Alolan Whips para cerrar stocks. Así es, sin duda alguna. Y creo que SkyJ ya lo había explicado en Summit. Hace ratito, sí. Y no sé si se ha quitado el error o no. Le pregunto hace ratito cuál. Pues sí, es como que él considera que los primeros juegos son de adaptación. Y ahorita, pues mira, al parecer, aunque sea de adaptación, le está funcionando bastante bien contra Spargo. Pero Spargo ahí ya conectando ese upper para quitarle la primera stock a Sky. Y SkyJ que, digo, el haber dado la primera sangre también debería de ser un pequeño boost de confianza. No es la primera vez que se encuentran estos dos tampoco. Recuerden que en Reta es donde empezó, digamos, la verdadera historia de este par. Donde estaban enfrentándose en Loser Semi, si más no recuerdo. Y las cosas se vieron muy, muy cercanas. SkyJ, sin embargo, aquí se va a tener que comer una flechita. Un stock que pienso yo duró menos de lo esperado. Pero pues de todas maneras, SkyJ se reincorpora. Sí, estuvo la verdad excelente el reconocimiento de Spargo ahí. Porque lo baiteó como si se... Ay, Dios santo, se está yendo muy lejos y ya no va a llegar. Un SD muy desafortunado por parte de SkyJ. Y pues, nos trae la oportunidad de subir todo con la baile. Un juego que se va muy rápido también. Pero como lo dijimos antes, para SkyJ esto es adaptación. Esto es hacer el download. Y ya cuando download complete, pues empezamos a sacar los Alonimits para leer todo el movimiento. Recuerden que SkyJ también... No le quiero llamar formulaico el estilo de juego. Pero sí es muy... De reconocer cues visuales muy inmediatos. Lo que me gusta mucho de SkyJ es que dice, ok, los hábitos me dicen esto. Voy a ocupar dos frames o tres frames para leer exactamente dónde vas y listo. Side B y ya va listo. Así es, sí, ¿no? SkyJ es un jugador que la adaptación es muy, muy, muy aparente cuando ya la tiene, ¿no? Yo creo que uno de los mejores ejemplos es cómo contra Viddles en el último sesamento. O sea, se notó demasiado la adaptación por parte de SkyJ. Y pues, vamos a ver si en este momento puede hacer lo mismo contra el posible mejor poder del mundo. Exacto, ese es el jefe final. Este es el verdadero final boss donde va a intentar hacer la técnica del gimpeo. Y en efecto, aquí no va a alcanzar a llegar. A Vylet no sueles ver que le gimpean. Y sin embargo, aquí SkyJ logra quitar la primera stock justo de esa forma. Y mientras siga vivo, es una victoria en sí misma. No va a durar mucho, pero al menos dejó un poquito de tag de paso. Sí, no, y la verdad fue super worth porque Sparkle ya lo tenía un buencito, 20 de algunas cuantas interacciones. Y SkyJ logró responder ahí, pero vamos a ver a la paciencia de Sparkle esperándose allá al Revenge. Mira, lo logra contestar por segunda vez y vemos a Loki para terminar el convito. SkyJ está un poquito desesperado con esos Revengers. Perfecto, hay veces en las que los Revengers son señal más de querer la proeza ofensiva de, ok, deja de pegarme, ¿no? A veces sí son elementos para quitarte al oponente de encima. Revengers cuando se activa tiene una hitbox. Sí, ¿no? Y la flechita ha sido muy efectiva offstage. Creo que, ay, no puede ser ese down throw affair. Fue un excelente día de mix-up porque, pues, Espargo estaba haciendo joyas adentro, ¿no? Y vamos a ver qué logra hacer aquí hoy Espargo. Estaba tratando de llevárselo. Espargo ya está tratando de acabar este segundo juego. Y luego dice, la verdad, no tengo muchas ganas de seguir jugando contra Incineroar. Y ahí empiezan los combitos. Ese Revenge se ve peligroso, tú. Fue un backer. Esa cosa va a estar cargadísima, pero Espargo no le importa. Espargo sigue con el Advantage State. No es cierto. Ese punish fue tan creativo porque, o sea, no sé, uno esperaría como que lo leyó en dos ocasiones con el upper, ¿no? Y esta tercera fue como de que ya, estoy 100% seguro que lo vas a hacer y el upper no mataba ahí. Le pegó el downer y el downer lo mató para los dos. Estuvo rarísimo. Contexto, contexto. Gracias por decirnos que no nos escuchamos ahora. Ahí, por favor, díganos si se oye o no se oye. Estamos compartiendo el mismo micro. Pero, básicamente, la idea de ese rato es que el castigo fue muy bueno. Fue una cosa muy cargadísima y Espargo va a optar por ello una vez más. Sí, no, sin duda alguna se va a quedar ahí con la Violet. No sé si llega Sky de esta situación. Estuvo bastante bien, la verdad. Pero, pues, bueno, vamos a ver ahí la misma situación del extra. Pero Skyy ahorita tiene el Advantage State. No lo está dejando caer en los uppers. Y Skyy, ustedes conocen el combo clásico upper, upper up B. No creo que sea muy viable aquí. Y, sobre todo, cuando tienes a porcentajes así de altos, ¿no? El combo este es para quitar stocks muy tempranas. A ver si logras ese Advantage tempranito. Pero, pues, Skyy, de todas maneras, tiene aquí la ventaja. Y aguas, ¿eh? Espargo se está yendo muy profundo. Puede ser peligroso. Sí, ahí Espargo no tenía salto. Me daba miedo que Skyy fuera a intentar irse por un up B o algo por el estilo. Pero, no sé, fue por la opción más segura que fue continuar el edge trap. Y yo creo que aquí va a estar peligrosa la situación. Ah, fuese excelente por parte de Espargo para subirse el dash attack. No va a conectar. Un dash attack que, digo, en cuanto a conversadores y todo eso, pues, tal vez los dash attacks son de lo más peligroso que puedes tener. No por lo que ganas, más bien por lo que pierdes si te das escudo, ¿no? Aquí Skyy, después de un fallo en su aproximación, termina llevándose una de sus mismas stocks. Pues Espargo lo lleva muy, muy lejos. Y creo que no hay confirmes. Aguas, porque estos downers son en respuesta de OK. Aguas con tu posicionamiento, porque si no, dile adiós. Sí, ahí, este, pues, intentó. Probablemente se hubiera matado, porque Skyy ya no tenía salto. Pero, bueno, lo bueno que no le conectó. Va a venir un poquito más. Pero este player, a pesar de que Violet estaba agachada, el distance del player de Incinero pegando en el piso. Y vemos ahí el re-game. Vamos a ver alguna oportunidad de Skyy para meter un poco más de daño. Pero no. Espargo lo saca del escenario. Vamos a ver ahí el Alolan Whip. Sí conectarlo. Regresa al escenario, pero ya le está subiendo el porcentaje poco a poquito. Y falta ver que cierre la vida. Espargo se coloca orbitando alrededor de Skyy. Y desafortunadamente, ni 2-frame, ni castigar la opción de get-off. Y se escuchan unos boos en el escenario. Creo que la gente quiere ver ganar a Espargo. Y le están dando en la torre, al menos en este encuentro, porque todavía quedan algunos más. Y puede darle la vuelta aquí también. Ya nos vamos a la última vida. Sí, ahorita, la verdad, si yo fuera Skyy, no estaría para nada confiado. Sabemos que Espargo es experto. Vemos el backdrow, el dash attack y vemos que uno roba el downer. Y se lo roba. Se lo roba. Con ese downer. Que venían diciendo hace rato que era como que, hey, cuidadito con ese downer que te lo voy a tirar. Y ahí lo tiró para acabar el C3 a 0.